Miren, no quiero arruinar la narración, así que mi opinión y críticas del personaje las haré en otro video. En este, solo veamos a Lore. Ah sí, y recuerden suscribirse. Continuando con las disculpas de Valve, ahora nos lanzaron al item persona The Phantom Assassin, el cual tiene por nombre El Exiliado Sin Velo. Con dudas de las profecías del oráculo y del liderazgo sobre su orden, unas pocas hermanas del Velo rebeldes decidieron ir en contra de su voluntad, levantarse en armas contra el oráculo, sabiendo que esto eventualmente significaría su muerte, pues al final del día, ¿cómo eliminas a alguien que ve dos pasos antes de ti? La respuesta a esta pregunta la encontraron en un niño, un niño cuya muerte era necesaria para el oráculo. Las hermanas rebeldes decidieron ir en contra de sus deseos y salvaron la vida del pequeño, el cual se convirtió en un fantasma, con la esperanza de que el pequeño sea la clave para dar fin al oráculo. Las hermanas desaparecieron junto con él, sin dejar un solo rastro. Su huella por el mundo no era más que un susurro al olvido. Utilizaron todos sus recursos y conocimientos para protegerlo. Al crecer, el niño fue llamado Asen, y desde siempre vio a las hermanas como sus protectoras. Cada una le enseñó los secretos de la orden de las hermanas del velo, cada técnica y cada posible debilidad. Inculcaron en el pequeño el arte de desaparecer, de no dejar ningún rastro o pista al aire libre. Sus enseñanzas funcionaron, pues de un niño creció y prosperó, lejos de la vista de aquel que todo lo ve. Pero con el tiempo el destino de las hermanas rebeldes las alcanzó, y una por una pagaron por su traición. Cada una partió de este mundo sabiendo que su misión, la de eliminar al oráculo y reformar la orden, quedaba en las manos de Asen, el cual sentía un gran odio a la orden de las hermanas del velo, pues fueron ellas las que le arrebataron a sus queridas protectoras, a su única familia. Asen entonces continuó con su entrenamiento, pero esta vez decidió darle su toque personal. Cada golpe y cada técnica serían propias de sí mismo. De este modo podía convertirse en el cazador de la presa que no podía ser cazada. Una vez terminó su entrenamiento, Asen decidió dejar el velo de lo desconocido y mostrar su rostro en medio de la orden de las hermanas del velo, irrumpiendo en su salón como un exiliado que llega a reclamar su venganza. Pero quizás Asen y sus protectoras no sabían que el oráculo tenía una nueva guardiana, una esclava de un acuerdo sin fin, una protectora para la cual Asen no era más que otro idiota que intentaba ir por la cabeza de su maestro. Quizás lo que vio el oráculo en el futuro de Asen sea el fin de la orden de las hermanas del velo, o quizás el mejor enfrentamiento entre un cazador y un fantasma.